Oficiales de la policía de Guadalajara detuvieron a tres hombres que presuntamente participaron en un robo de mercancía y medicamento controlado en una farmacia de la colonia Chapalita. Fue mientras patrullaban en la avenida Tepeyac y Antonio Valeriano cuando un supervisor de una cadena de farmacias les pidió ayuda y señaló un Isambersa que estaba metros adelante y dijo que había participado en un robo de mercancía. Los oficiales interceptaron el vehículo y detuvieron al conductor. El supervisor les refirió que habían detectado un robo de mercancía en la sucursal y que una investigación interna por las cámaras de vigilancia observaron que el conductor del Nissan junto con el operador de un camión y su ayudante robaron cerca de ocho cajas de mercancía. En el establecimiento que se encuentra en la avenida Tepeyac y San Pablo, los policías aseguraron también a otros dos sujetos y recuperaron medicamento controlado valorado entre 300 mil y 500 mil pesos. Los detenidos se identificaron como Juan Carlos N de 36 años, Christopher N de 19 y Carlos Abraham N de 27 y fueron llevados ante el Ministerio Público. Reportó Aldo González.